Así muchas personas dicen que el mundo espiritual no es real. Esta mujer tiene una familia, esta mujer tiene sus hijos, ella los lleva a la escuela, ella le da comida, ella estuvo sus nueve meses con estos niños, pero es que se casó con un muñeco, su esposo es un muñeco. El esposo sale a trabajar, el esposo maneja su carro, pero es un muñeco. Entonces tú ves que tú le hablas, no, se necesita el Espíritu Santo de Dios, se necesita a Jesús en los hogares, se necesita liberación. No, que eso no es real, eso es un show, eso es algo montado. Entonces toman a la muchacha como que es una burla, un juego. No, la gente necesita liberación, hay un ataque. Miren este video, por favor, hasta su final. Esta mujer está casada con un muñeco de trapo y la pareja tiene tres hijos, quienes heredaron algunos rasgos de su padre. La historia de Meiribone Rocha Moraes y su marido Marcelo comenzó en 2021, cuando ella se quejó ante su madre que se sentía sola y no tenía con quién bailar. Ante esta situación, su madre le hizo un muñeco de tamaño real. Meiribone asevera que fue amor a primera vista. A la boda, que tuvo lugar poco después, asistieron 250 invitados. La familia no tardó en aumentar. Ahora la pareja cría a su hijo Marceliño y a las gemelas Marcela y Emilia. La mujer comparte detalles de su vida en las redes y afirma vivir en un hogar lleno de amor, risas y niños. Sin embargo, su matrimonio también ha atravesado momentos difíciles. Ella afirma que Marcelo le engañó mientras estaba internada en un hospital con su hijo que tenía virus, por lo que estaban a punto de divorciarse. También asevera que en una ocasión su hijo mayor fue secuestrado, pero luego apareció en la fiesta de revelación de género de las gemelas. Las opiniones de los internautas son diversas sobre esta insólita familia. Unos creen que la mujer se inventa todo esto para generar visitas en las redes sociales, mientras que otros opinan que tiene problemas de salud mental. Imagínense, ella hasta pelea con el muñeco. Que batalla, que batalla de verdad que sí. Ella normalmente le prepara su comida, el muñeco ya lo lleva a la ducha, el muñeco se compra su traje, van a cine juntos, pero ven acá. Usted es lo primero que diría, no, porque es que necesita un psicólogo. No, 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 yo no estoy hablando en contra de pronto de que no lleve a alguien a un psicólogo. Eso necesita ser libre por el poder de Dios. Necesita que el Espíritu Santo de Dios repose de una manera sobrenatural. Ahí la dice, conoceré y la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cómo y entonces? ¿Y los médicos quiénes eran? ¿Las enfermeras quiénes eran? Si yo no entiendo, cuando ella salió embarazada, ¿cómo fue esa batalla? Ay, Dios mío, Padre amado, ¿qué batalla es esta, Dios? Pero ¿y esto, Dios mío? Así mismo hay uno aquí en Colombia. Pero ¿y esto? ¿Y qué es lo que está pasando, Dios mío? Entonces tú le dices a la persona, ¿no? Que el Espíritu de Dios se ha metido, que está obrando liberación. Eso es mentira. Entonces, estos sí lo creen. Dios mío. Ahorita saben que yo estoy atacando, que yo estoy... No, Dios bendiga la vida de esta muchacha y que la haga libre. Que la haga libre. Cuidado si me sale y que haga libre a su esposa también. Imagínate, qué batalla.